¡Qué final de partido que tenemos! ¡28 minutos, Cavenagui! La acción individual de Lanzini buscando la descarga de Fabro y después la definición de Cavenagui dejándole el camino a Montoya una acción individual en un Colón que estaba desprotegido como pocas veces en la noche lo aprovechó la gambeta de Lanzini y la definición de Cavenagui otra vez compide River segundo partido consecutivo que marca el capitán